danza hoy te hablo a ti para darte las gracias gracias por haber sido para mi vida el amor más grande de mi vida desde hace más de 10 años te elegí como vocación y está siendo hasta la fecha el camino más bonito y divertido que podría haber elegido nunca el más duro y el más sacrificado también pero maravilloso único e irrepetible eres libertad crecimiento eres alegría y también sufrimiento naces para enseñarnos a comunicar de la manera más profunda y bonita que existe eres superación eres aprendizaje eres un mapas en fronteras porque los que somos danza no necesitamos de una lengua en concreto para comunicarnos somos movimiento y verdad por eso hago una llamada a todo aquel que se sienta danza que no haya olvidado las raíces del ayer de donde surgimos la que nos inspiraron a ser y estar hoy y seguir trabajando para un mejor mañana a los que hacen de hoy una gran generación de fuerza fuego libertad de evolución pero sobre todo aquellos que quieran seguir creando tendencia sin perder la esencia 10.000 años hasta la muerte 10.000 años 10.000 años 10.000 años ¿Kes un buen don? ¿Quién el doméstico? ¿Quién el doméstico? Gracias.